Música El día de la raza en Colombia Cada 12 de octubre Colombia conmemora la diversidad cultural Una fecha que se desarrolla en toda Hispanoamérica Fue en esta misma fecha, pero en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó al continente americano Y desde ese momento se dio el intercambio cultural de dos mundos Después de 72 días de navegación, Colón y su tripulación tocaron tierra firme Tras una exploración desde el océano Atlántico Era América Un hecho que marcó la concepción que se tenía en aquel momento del planeta En 1915 se dio la primera celebración de este día Que busca reconocer la diversidad e interculturalidad de nuestro territorio Debido a todo este proceso, Colombia es una mezcla de diferentes razos La blanca, negra, indígena y gitana Además de aquellos grupos étnicos que son producto de mezclas como mestizos, mulatos y zambos Esta fecha marca el nacimiento de una nueva identidad Producto del encuentro y fusión de los pueblos originarios del continente americano Y los colonizadores españoles En consecuencia, el 12 de octubre de cada año se propone como fiesta nacional En donde se celebra el día en que las carabelas de Colón llegaron al continente americano Colombia es un país rico en sabores, sonidos, carnavales, festivales, rituales y danza Realmente son innumerables los aportes culturales que han forjado la identidad nacional Por ejemplo, la vida y las tradiciones en la costa del Pacífico y el Atlántico Contrastan bastante con la de los llanos orientales, el interior del país o las selvas amazónicas Cada pedacito de Colombia tiene rasgos propios, con una larga historia por descifrar Te invitamos a celebrar la diversidad en el Día de la Raza Uno de los festivos en Colombia Para conocer y revivir la historia y las tradiciones en cada rincón del territorio nacional Unidos en torno a conservar y homenajear la cultura, el sabor y el futuro del país ¡Gracias!